Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra a la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos, como fieles católicos, a la Santa Familia de tu Hijo que es la Iglesia, y alcanzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Concédenos además la gracia especial que te pedimos cada uno en esta novena. Oh benignísimo Jesús, que en la hora de su muerte consolaste a tu glorioso Padre, asistiendo juntamente con tu Madre, su Esposa, a su última agonía, te suplicamos humildemente, por intercesión de San José, que nos concedas una muerte semejante a la suya, asistido de tu bondad, de tu Santísima Madre, y del mismísimo glorioso Patriarca, Protector de los Moribundos, pronunciando al morir vuestros santísimos nombres, Jesús, María y José. Amén. Oh custodio y Padre de Vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes, María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico me alcances, que preservando yo de toda impureza, sirva siempre casticamente, con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto, a Jesús y María. Amén. San José, ruega por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste de escoger al benaventurado José, por esposo de tu Madre Santísima, concédenos que, pues la veneramos como protector en la tierra, merezcamos tenerle como protector en los cielos. Oh Dios, que vives y reinas en los siglos de los siglos. Amén. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío, para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti, que no sea digna que te haya invocado en vano. Y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina